Tú, por ejemplo, has entrado por teléfono en el programa de María Teresa y has dicho que tu tía Rosa era la mejor del mundo, que Amador era un fenómeno como profesional, que Ortega era... En el 2012 pasó... Pero eso tiene una explicación, eso no es ningún juego, Kiko, eso es una explicación muy sencilla. ¿Cuál es la explicación? Porque hay gente que no lo entiende. Una explicación muy sencilla, yo tengo una relación con mis familiares que mientras que mi relación sea de forma privada y la cosa esté de forma privada, yo no voy a darle tres cuartos al pregonero, pero en el momento... Pero no hubiera sido mejor el silencio. Perdóname, en el momento en el que tú te planteas y te pones en un programa de televisión, tú, el otro, el otro y el tío de la moto, os unís a la persona que más daño me ha hecho, me tiráis por mis hijos y me tiráis como mala madre y me tiráis como mala hija públicamente, no privadamente, públicamente, porque... Mira, cuando hay algún tipo de violencia, es muy difícil de demostrar porque pasa dentro de un domicilio y tienes que buscarte testigos que lo presencien. Yo no tengo que buscarme testigos de nada. Yo tengo un país entero que ha sido testigo de lo que a mí me ha ocurrido. Cuando eso ocurre y tú te posicionas de ese lado y me tiras sin yo haberte hecho mal ninguno, en ese momento es en el que yo digo, me separo de esta familia y ahora se va a decir... Y voy a contestar a lo que se ha dicho.